Noche vireniega de amor Con las suaves brisas del mar Vente, morena, bailar Esta cumbia tropical Sabrosa y muy regional Del pueblo donde nací Quiero esta noche sentir Tu boca ardiente y sensual Mira ya el palmar Es que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar Mira ya el palmar Es que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar Es que viene allá Noche vireniega de amor Con las suaves brisas del mar De morena bailar Esta cumbia tropical Sabrosa y muy regional Del pueblo donde nací Quiero esta noche sentir Tu boca ardiente y sensual Mira ya el palmar Que el que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar Mira ya el palmar Es que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar A quien quiero amar Mira ya el palmar Es que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar Mira ya el palmar Mira ya el palmar Es que viene allá Esa es la morena A quien quiero amar A quien quiero amar Mira ya el palmar 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 Mira ya el palmar